Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Rodelo y bienvenidos a esta edición de LPTV Esencial. Estas son las noticias más importantes del día. Empiezo contándoles que Manizales dio reapertura a más sectores de la economía. Ayer comenzó la cuarta fase de reactivación del Gobierno Nacional. En Manizales se dio la reapertura de tiendas de los cinco centros comerciales. Estos funcionaban al 25 por ciento con droguerías, establecimientos financieros, librerías, supermercados y restaurantes a domicilio. El secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, advirtió que las peluquerías, las barberías y salones de belleza aún no tienen permiso para operar. Chinchiná tiene dos nuevos casos de COVID-19, señala la alcaldía. La alcaldía de Chinchiná informó este martes que se presentaron dos nuevos casos de COVID-19. Con este nuevo reporte, Chinchiná suma ocho casos confirmados, de los cuales seis ya se recuperaron, así que tienen dos casos activos. Los deportistas de Caldas y el protocolo esperan. El Ministerio del Deporte emitió el lineamiento de bioseguridad para el regreso de los atletas de élite. Sin embargo, la implementación de los protocolos en las regiones llevará su tiempo. Los deportistas de alto rendimiento de Caldas tendrán que seguir entrenando por el momento en los espacios sin horario preferencial. FECODE convoca plantones para el 4 y el 11 de junio. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, emitió la Circular 23 en la que convoca a sus afiliados a protestar el 4 y 11 de junio a través de plantones y mitines. FECODE explicó que solo se permitirá 40 personas por sindicato filial, por lo que hasta hoy tenían plazo para realizar la inscripción al plantón. Les suministrarán elementos de bioseguridad, tapabocas, mascarilla o careta, para que se planten al frente de alcaldías, gobernaciones y secretarías de educación. En Bogotá, la concentración será al frente del Ministerio de Educación. La cultura se funde a negro en contra del racismo. Con una foto al negro publicada en Instagram y bajo el lema Black Out Tuesday, el mundo de la cultura mostró este martes su rechazo al racismo y el abuso policial en Estados Unidos. Emma Watson, Tom Holland, Carol Levine, Alejandro Sanz o Ricky Martin fueron algunos de los artistas que se unieron a esta iniciativa. La orden de asesinarlo habría salido de la cárcel La Blanca de Manizales. La muerte violenta de Gustavo Adolfo Ospina Villa, de 28 años, se habría planeado desde la cárcel La Blanca de Manizales, donde estuvo hasta el 15 de mayo. Le dieron domiciliaria y lo asesinaron el pasado martes en Santa Ana, en la comuna Ciudadela del Norte.